La violencia del crimen organizado que se asocian con el tráfico de narcóticos son problemas críticos en América Latina desde hace décadas. Hoy, las políticas prohibicionistas, basadas en la supresión de la producción y la interrupción de los flujos de comercio, junto con la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Una revisión profunda de la actual política de drogas es aún más urgente en América Latina, a la luz de los enormes costos humanos y sociales, así como por la amenaza que estos representan para las instituciones democráticas. Esta doble interacción que supone la criminalización de la política, pero también la politización del crimen, junto con la filtración de las instituciones democráticas por parte de las redes de crimen organizado, han empobrecido la dinámica social y han trastocado negativamente nuestro sentido de lo público y la confianza social. La actual política represiva de drogas está firmemente enraizada en prejuicios, miedos y visiones ideológicamente estructuradas. La cuestión en su conjunto se ha convertido en tabú, lo que ha inhibido su discusión pública. La asociación automática entre crimen y drogas bloquea la circulación de información y segrega a las personas usuarias de drogas hacia guetos y espacios diferenciados, lo que genera todavía más vulnerabilidad y exposición al crimen organizado. Es también hora de involucrar en este debate a sectores de la sociedad que han permanecido soslayados del problema de las drogas, bajo la premisa de que su solución sólo es asunto de la fuerza pública y no implica reequilibrios sociales o el logro de un pacto social amplio y transversal que tenga en la protección de los derechos humanos su foco de interés. La búsqueda de políticas más eficientes, enraizadas en el respeto hacia los derechos humanos, implica tomar en cuenta la diversidad de las situaciones regionales, nacionales y locales, así como poner el acento en los temas de la prevención y el apoyo a la decisión informada. En los casos en los que así lo reclame el propio usuario, ello aplica también a los posibles tratamientos. En el caso de México, hemos visto cómo nuestro país se ha convertido rápidamente en el epicentro de la violencia que es resultado de los grupos criminales asociados al narcotráfico y de la estrategia destinada a combatirlos. Un nuevo paradigma para enfocar el problema de las drogas debe estar menos centrado en las medidas represivas y más atento a los contextos culturales y sociales en los que se produce la vulnerabilidad personal y la reducción de la calidad de vida asociadas al consumo de sustancias ilegales. Profundizar el debate sobre las políticas que afectan el consumo de drogas debe orientarse por una rigurosa evaluación del impacto de las diversas alternativas a la estrategia prohibicionista que se han probado en diferentes países centradas en la reducción del daño a individuos y a nivel social. Haciendo un breve recuento de los últimos 50 o 60 años, nos damos cuenta cómo este problema que se identificó como tal en los años 60, en un primer momento lo que originó fue la estigmatización de las personas usuarias de drogas. En los años 70, esa estigmatización se convirtió en criminalización y en persecución y cambió el foco, siguiendo con la motivación de tipo medicalizante y asistencial, cambió el foco hacia la criminalización de los que se llegaban al tráfico de drogas. Entonces, empezamos a meter a los traficantes a la cárcel, empezamos a impactar en los cárteles de drogas, a partir de ahí se dio un proceso de diversificación de la droga que Eduardo Guerrero ha descrito muy bien, de generación de nuevos mercados. En los años 90 finales, el problema ya no eran las drogas ni los usuarios, el problema eran también los tráficos de armas, de personas y el narcomerudeo. En la década del 2000, pasamos de la persecución policial a el enfoque militar y hoy, a 60 años de esta política prohibicionista, lo que tenemos son unos números alarmantes. Cabría la pena preguntarse si aquella vieja motivación que en los años 60 dio origen a todo este proceso que vivimos hoy, se justifica a partir de los más de 50 mil muertos que tenemos hoy en el país en los últimos cinco años, de los más de 30 mil desplazados que tenemos también hoy en el país en los últimos cinco años, de la erosión de las instituciones públicas, lo que ha generado una falta de confianza total y nos ha encerrado en un círculo vicioso que dice que porque no sirven los jueces y los ministerios públicos, hay que traer a los militares, probablemente la legalización de las drogas. Hoy por hoy no es la respuesta, la única respuesta, pero sí tengo claridad de que resolvería una cantidad importante de problemas que hoy tenemos y que están afectando de manera directa a los usuarios y consumidores. Me parece que es importante que los usuarios de drogas hagan lo propio, que busquen que se haga valer su identidad y que se haga valer también sus derechos fundamentales. Muchísimas gracias.